El día de hoy, pues, es como si fuera un fin de semana para México, porque pues ayer fue el día festivo, entonces los números los vamos a ver muy bajitos, pero sí estamos viendo ya los números normales en todo el mundo, porque para la mayoría del mundo, pues ayer fue nada más un lunes normal y trabajaron, ¿no? Aquí en México no se trabajó ayer, entonces, pues sí, ya vimos que Brasil otra vez ya presentó todos sus números y se fue para arriba, está en primer lugar a nivel mundial por mucho, pero pues bueno, como quiera les comentamos los números de México. Sí, el día de hoy tenemos 1.278 casos confirmados y fallecimientos 178. Sí, entonces, bueno, esos, insisto, son números que no están completos, pero lo que sí está, ¿por qué? Porque ya les dije, ayer no hubo trabajo, pero mañana ya aparecen, mañana miércoles ya estarán apareciendo los números completos y ya verdaderamente veremos si vamos para arriba, si seguimos bajando o cómo está el tema. Mientras tanto, vean los números que están a nivel mundial, a ver si ya está en pantalla, sí, ahí está, déjenme nada más lo acomodo bien para que alcancen a ver los países, ¿cómo anda el día de hoy todo el mundo? Bueno, hoy el primer lugar es Brasil, regresa al primer lugar con 84.124 y hoy presentan un récord de fallecimientos desafortunadamente, 2.798 pérdidas, Brasil, digo Brasil, Estados Unidos en segundo lugar con 52.650 casos, Francia en tercero, que hoy sí reportan sus números correctamente, ya ven que ayer tenía un bajón, pues que no era creíble. No era creíble, ¿cuánto se lo ve? Hoy ya sale 29.975. Ah, sí, 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 no, va para arriba, o sea, va para arriba, Francia y en general Europa, ¿no? Y es la, 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 ¿qué es la cuarta? La tercera ola. Bueno, a nivel mundial se considera la cuarta ola. Porque la primera, ¿qué? ¿La de China? Bueno, no sé, fíjate ahí, sí, pero mira, fíjate, fíjate en Francia, cómo se ve, este, nada más tres olas, igual que aquí. Sí. Una, dos y tres, no se alcanza a ver ahí, sí se alcanza, ok. O sea, ahí se ven claramente una ola, una olita, que estará, al principio te acuerdas, wow, una super ola gigantísima. Y este, y lo resultó que la siguiente, esa sí fue gigante. Y ahorita está avanzando, pero no está avanzando exponencialmente como la primera, como la segunda. Esta va más despacio. Más controlada. Más controlada. Esperemos que sea, pues también en parte, un efecto de la, de la vacuna, de las medidas, de los tratamientos, no sé. Sí, eso, pues ya lo, yo creo que más es por conocimiento, ¿no? Es más como que ya entramos, claro, claro. Ajá, como ya vamos directo a aplanar la curva otra vez. No sabíamos que nos la íbamos a pasar aplanándola, pero bueno. Este, Francia, como dije ahorita, con 29,975 está en el tercer lugar, en cuarto lugar está la India. Aquí también va para arriba. Arriba otra vez. Con 28,869. Vamos a decir rapidito la India, qué tan rápido está creciendo, para ver si el, si el problema viene fuerte son, o qué onda. O sea, pues sí va rapidillo, ¿eh? Va más o menos rápido, habrá que esperar un poco más, pero es claro que sí van para arriba. O sea, es una, sería su segunda ola. Es su segunda ola, apenas, sí. Tuvieron un ololón, ¿no? Sí, una ola enorme. Todo en la India Grande. Sí, todo en la India Grande. Lo lograron bajar y pues ahí va para arriba otra vez, ¿no? Y luego tenemos a Italia en quinto lugar, que ellos también van para arriba con 20,396. Pero ellos ya entraron en confinamiento. O sea, puede ser que lo alcancen a controlar bastante, si siguen igual de severos. Este, qué difícil para los italianos, ¿no? Sí, eh. Estar tanto tiempo en confinamiento. Y luego tenemos a Turquía en sexto lugar con 16,749. Polonia en séptimo con 14,396. República Checa en octavo con 10,511. Ucrania en noveno con 9,642. Y Rusia en la décima posición con 9,393. De ahí al 11, al 20 es Alemania, Jordania, Irán, Argentina, Perú, Romanía, Indonesia, Reino Unido, Irak y Serbia, ¿verdad? Ahí están los países, este, y pues México aparece muy, muy abajo. Porque, pues ahorita los números están muy, muy pequeños por ser fin de semana. O fin de semana largo, ¿verdad? Mañana, ya que aparezcan los números completos, veremos si estamos en el lugar 44 del mundo o en qué lugar verdaderamente estamos. Ya lo veremos. Mientras tanto, pues ahí está el reporte que hacemos todos los días de los casos, de cómo van las olas y toda esta onda que ustedes ya conocen muy bien. Si les parece, pues me gustaría de una vez irnos al tema del clima. Y después de eso, estaremos dándoles el reporte de la Cona Ford. A ver qué reporte, a ver si hay alguna novedad, ¿no? Y si no hay, pues bueno, como quiera estaremos informándoles a detalle.